Lo que sucedió es que la autosia salió, todo salió bien y mi hijo está preso inocentemente. Y en el primer país que yo veo que una persona inocente está presa. Se dice que ya ustedes tienen, el abogado que está llevando el caso tiene la autosia, donde revela que realmente no hubo manos criminales. Sí, eso es cierto. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades en el día de hoy? Sí, confiar en la justicia y que hagan su trabajo, porque tengo confianza en ellos. Bueno, nosotros hemos sido un poco consecuentes porque también entendemos el dolor de aquella parte, porque es un muerto que hay. Pero aún teniendo la autosia y teniendo todo a mano, la prueba de que mi hermano es inocente, aún siguen insistiendo. Y yo espero que la justicia tome carta en el asunto y aún teniendo toda la prueba, que tienen que darle la libertad, porque es inocente. ¿Qué tiempo le cantaron a su pariente, Julio? Tres meses de medida de cohesión. ¿Confían ustedes en las autoridades que después que vean en realidad que fue un suicidio de parte de ellas, suelten a su pariente? Claro que sí, que confiamos en las autoridades. Bueno, te digo, la situación quisiera entenderla, porque no sé, porque las autoridades aún tienen mi hermano preso, porque las pruebas están. Hay demasiadas pruebas suficientes para soltar a mi hermano. ¿Por qué no han soltado? No sé. Quisieran creer en las autoridades y me explicaran eso. Se dice que en la autosia salió todo negativo. Eso la tenemos en manos y estamos leyendo y la autoridad de la piel y está todo negativo. ¿Qué tú crees que hicieron las autoridades para ya ver en la autosia, que fue un suicidio de parte de ellas, todavía tienen a tu hermano preso? ¿Cómo se sienten ustedes como familiares de los jóvenes? Nos sentimos con impotencia, porque estamos de acuerdo ya que nosotros no es nuestro hermano, no es ni culpable de lo que está sucediendo. Tienen toda la prueba, entonces no sé qué es lo que está pasando, qué están esperando. ¿Qué tú crees que hicieron las autoridades y 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 las autoridades.